¡Oh, niña, 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 niña! ¡Niña, vení! ¡Qué pelea, qué pelea, amigos! Genesis Aguirre, oye, se manda Aguirre a la concha. ¡Excelente, oye, Bárbaro! Así que combate en 105 libras ante... Dariela, la Barbie Pérez del reparto de chichas. ¡Oye, Dariela! ¡Ya, mira! ¡Oye, excelente, Dariela! ¡Oye, oye, qué combate, Pelé Estelar, amigos! Por ahí está Ricky Martínez, Don Nicolás Aguirre. ¡Ricky! ¡El mazo Aguirre! ¿La concha o reparto? ¿La concha o reparto? ¿La concha? ¡Oye, oye, Don Nicolás, dice de la concha, oye! ¿Quién está Genesis Aguirre? ¡Oye, oye, Aguirre, Aguirre, oye, Aguirre! ¡Oye, Génesis! ¡Oye, Aguirre! ¡Ay, Barra, Barra! ¡Ay, Barra, Barra! Ahí está la Barbie Pérez, la Barbie Pérez, amigos de... Queda diestrada por el profesor Julio Laguna. Buena peleadora la Barbie. ¡Qué combate, qué combate! Hoy es miércoles 6 de diciembre, última pelea de la tarde de hoy 6 de diciembre. Vamos al primer asalto, primer asalto, un round de miércoles de boxeo de Ono Perro Ramírez. ¡Qué bonito el uniforme de la Barbie Pérez, Dariela Pérez, amigos! ¡Oye, buena derecha, mentón izquierdo, de Genesis Aguirre, la Barbie Pérez, Dariela, hoy a la Barbie. Sí, ahí entra un entrenador de Genesis que le repite un gancho, le dice ahí a Dariela la Barbie Pérez. El combate, qué combate, aquí hay emoción, aquí hay barra encontrada, la barra de André Pardo Chiqui, que apoya ahí a la Barbie Pérez. Ando con combinación de uno, dos golpes, el caso de Genesis Aguirre, ahí a la Barbie Pérez. La derecha le dice a Genesis, pero también está ahí. Vamos, metele gancho, metele gancho, le dice ahí, profesor Laguna, le dice a Dariela la Barbie Pérez. La Barbie Pérez apunta a finalizar este primer round. Pero ando con la derecha ahí en reto, Genesis ha finalizado el primer round. Vamos, metele gancho, le dice ahí a la Barbie Pérez. Segundo asalto, la Barbie Pérez ante Genesis Aguirre, la de negro es Genesis Aguirre, la concha. Segundo asalto, trabajando con la derecha en recto ahí. Esta niña, Dariela la Barbie Pérez. Va para atrás ahí. Chichito, chichito, le dicen por ahí, le dicen ahí a Genesis Aguirre, pero también está profesor Laguna, que le dijo, vamos, hacerme los cambios, los ajustes, le dicen, no, pues, me das que se te meta la de la concha. Todo el respaldo, oye, trabajando bien la derecha, y todo el respaldo apoyando ahí a Dariela la Barbie Pérez, atacando ahí. Familia, el abuelito de la Barbie apoyando ahí. Muchas gracias, muchas gracias Y a la izquierda, muy buena Palleadora, la Orbi Pérez, amigos Gracias por estar conmigo Estoy aquí desde el gimnasio de Nicaragua Con este último combate Punto de finalizar, amigos Ya estamos cerca, que termine este encuentro Finalizado, amigos, saldrado Se acaba esto, amigos Ustedes quieren ir a un buen lugar A ejercer el boxeo Miércoles de boxeo Tenemos unos programas, amigos Ahí está, Ariel, a la Barbie Pérez, amigos Ahí También está Genesis Aguirre Trabalando con golpeo al cuerpo Con gancho Oye, brumando ahí El caso de la repago chica Ahí a la de la concha Toda la gente de la concha Apoyando a toda la gente De San Juan de la Concepción Apoyando ahí A Genesis Aguirre Siga, siga, siga Le dicen ahí A la Barbie Pérez Y eso es su entrenador Buena izquierda Muy bien De parte De Genesis Aguirre Ahí a A Ariel, a la Barbie Pérez Gracias por estar conmigo Tiene que subir más la mando El caso de Genesis Aguirre Pero también está trabajando Con la derecha Ahí El caso de la Barbie Pérez Amigos Cándor Ahí Darío La Barbie Pérez Ahí a Genesis Aguirre Ahí está la pelea En brava el fallo De los jueces Barbie Gran peleadora Mi respeto Para la Barbie Pérez Oye, la Barbie Oye Ahí está Genesis Aguirre También A toda la gente Del reparto chica Ahí también Aquí la decisión De los jueces En la pelea Dos, uno Ganador La esquina Roja Victoria Dos, uno Amigos Gana Llevan a Barbie Pérez Amigos Felicidades Barbie ¿Qué a ti? Bueno Dos, uno Amigos Según los jueces Ganador La esquina roja Bueno La esquina roja Según los jueces Amigos Buena pelea Para Genesis A los hermanos Aguirre Bueno